Voy a cantar un corrido Platican que el de Hermosillo, otro es que el de Culiacán Amigo de los amigos, así es Arturo Beltrán Su cuna fue muy humilde, pero jamás la ha olvidado Empieza y nunca termina, relatando su pasado Sus hermanos lo veneran, por los ejemplos que has dado Tu padre siente un orgullo, cuando te tiene a su lado Así es la vida del hombre, cuando corre el mundo entero Para Arturo solo hay amigos, no le interesa el dinero Es de puro Sinaloa, lo trae en el corazón Le gusta oír la tambora, el bajo y el acordeo ¡Gracias! ¡Gracias!